Soy un bandolero, porque con todo lo que he aprendido en esta vida he demostrado que no me dejo. Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo. Guerreando muero, soy un bandolero, porque con todo lo que he aprendido en esta vida he demostrado que no me dejo. Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo. Guerreando muero. Yo cojo la pista y la desbarato, no te metas conmigo que yo te mato. Yo soy el mejor, no soy un novato, soy un bandolero, porque si te metes conmigo y con mi flow yo te mato. Estoy como un perro, pero peligroso, tamo activo. Hoy el león ruge, no soy un rapero de TikTok. ¿Qué es lo que creen? Muchos no saben de dónde vengo yo. Aquí hay niveles de niveles, yo soy el que mando, yo soy el mejor. Aquí estamos activos. Gracias a Dios que se nos dio. Oh yeah, yeah. Soy un bandolero, porque con todo lo que he aprendido en esta vida he demostrado que no me dejo. Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo. Guerreando muero. Soy un bandolero, porque con todo lo que he aprendido en esta vida he demostrado que no me dejo. Sigo guerreando y te lo juro que no moriré en las manos de un pendejo. Guerreando muero.